Hola chicos, muy buenas Hoy os traigo un video un poco diferente porque normalmente no hablo de la fotografía HDR No hablo de ese tipo de fotografía porque simplemente mi punto de vista no coincide con el punto de vista de la mayoría Porque para la mayoría, y si pones tú en Google HDR, las imágenes que te van a aparecer son todas como dibujos No parecen nada reales Entonces cuando hice los primeros videos en los que explicaba lo que es la fotografía HDR Que los podéis ver en los enlaces que aparecen en pantalla Todavía como que no conocía mucho todo esto Y conseguí unas imágenes que luego no me convencían Entonces me tiré una noche unas cuantas horas en casa haciendo fotos y conseguí algo que realmente me gusta Y hace una semana o dos tenía que hacer un trabajillo No de mi trabajo típico, sino que eran unas fotos de una casa rural Y decidí hacer todas las fotos en HDR Y la verdad es que me han quedado muy bien Pero no es utilizar la tecnología O sea, los pasos de hacer un HDR son casi los mismos Pero es hacerlo de otra forma Es hacerlo no con la idea de que parezca un dibujo La foto final Sino con la idea de que parezca una foto real Y que nadie se dé cuenta de que hay algo irreal ahí Pero que realmente todo se vea bien Que no haya nada ni sobreexpuesto ni bajo expuesto Que todo se vea perfectamente Entonces, ¿en qué casos podríamos necesitar algo parecido? Os voy a enseñar lo que he hecho yo Os lo voy a enseñar en Lightroom Y luego os voy a enseñar cómo exactamente he hecho todo esto Como desde el principio hasta el final Porque en realidad pasa por varios efectos O sea, varias aplicaciones Y varios procesos Procesos de edición Entonces, ahora estamos en Lightroom Aquí veis que he hecho nueve fotos Con una exposición un poco diferente Entre cada una Las he hecho en formato raro Eso sí, muy importante Y vamos a ver Aquí tenemos una función que nos muestra Las partes sobreexpuestas No hay nada sobreexpuesto aquí Pero hay mucho bajo expuesto Bajo expuesto significa que Información de las sombras Falta Todo lo que está en azul Ahora mismo falta Las voy a activar Estas funciones De manera que me lo vaya mostrando en cada foto Voy a la segunda foto Y como veis Pues seguimos con lo mismo En la tercera Hay menos Partes bajo expuestas La cuarta menos En la quinta ya Tenemos un poco bajo expuesto Y bastante sobreexpuesto En el cielo En la sexta Pues Tenemos mucho Una parte muy grande Sobre expuesta Que es el cielo En la octava Y en la novena Pues ya Todo lo que es el cielo Está sobreexpuesto ¿No? Entonces Si tuviera yo que hacer Una única foto La tomaría De esta manera Porque así Tenemos Las partes de fuera Y las de dentro Y digamos que así He hecho un HDR ¿No? O sea Quitamos Las Las partes más fuertes De la luz Y también Las Y también Las sombras Les damos más Más luz Y bueno Pues tocando tres cositas Esta foto ya puede tener Una pinta bastante buena Como podéis ver En un segundo Pues ya lo conseguimos ¿No? Pero bueno No es que no se pueda hacer así Sino que yo He decidido tomarme el tiempo Y hacerlo de otra forma Vamos a ver Salimos de Lightroom Aquí están los archivos Y He usado en este caso El software este famoso Photomatrix Pro En realidad da igual El software que usáis Lo importante es que lea archivos En formato RAW Como habéis visto También se puede conseguir Con Lightroom Y con una foto en RAW Pero Yo he decidido Hacer un experimento Y lo voy a compartir Con vosotros Para que veáis la diferencia Aquí suelto Todas las fotos No es un tutorial en el que quiero enseñaros exactamente Cómo hacerlo todo Lo que os quiero mostrar es la idea Y bueno Ya al que le gusta Pues Que pesado Al que le gusta Pues Lo podrá hacer Con lo que Con lo que le gusta Puede ser de edificios De fuera De dentro De lo que sea Vamos a darle un ratito Que pesado El ordenador este No me toques las narices Vale Ya está Y ahora lo que vemos Es una combinación De todas las fotos Y claro Esto no es nada bonito Pero si le damos a Tone Mapping O Fusion Pues ya nos aparecerá Otra cosita ¿No? Esto ya aparece Más o menos Algo equilibrado Y bueno Pues lo que hace la gente Es darle aquí Y ya tenemos Una foto de HDR Con el efecto Este Pintor borracho Con colores raros O no sé Cómo llamarlo Que también puede ser bonito No digo que no Pero no siempre Y no es esto Lo que significa exactamente HDR Sino Algo más bien Como esto Porque Con Bueno Es un ajuste Preestablecido Pero con este ajuste No os fijéis tanto En 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 que todo está Un poco azul Esto ya lo vamos a corregir Luego Pero Vemos las nubes Vemos lo de fuera Vemos lo de dentro Y parece todo bien Aquí tenemos algunos ajustes Que pueden ser Útiles Yo los toco un poquito Y por ejemplo La temperatura En este caso Yo la veo muy azul La foto También va a pasar Esta foto por Lightroom Luego Para mejorarla Un poquito más Algo así me parece Un retoque mediano Luego le doy a Procesar Y ya tenemos Y ya tenemos la foto Bueno No es una foto Perfecta Ni nada Por el estilo Pero es una foto HDR Y tenemos Bueno Ha habido Fotos más bonitas De lo que he hecho Pero es simplemente Un ejemplo Que he escogido En el que Se ve mucha diferencia Entre la parte Más iluminada Y la parte Menos iluminada La diferencia Es lo máximo Que he hecho Pero hay otras Que también he hecho Nueve fotos Y la diferencia Ha sido mucho menos Vale Entonces esto Lo vamos a guardar Vamos a exportar Esta foto Ya en formato JPG Vale Pues la foto Está aquí Y esta foto La voy a meter En Lightroom Está en JPG Pero no vamos a hacer Un retoque Demasiado Grande O algo así Entonces metemos La foto Y aquí ya Trabajamos Con los detalles ¿Qué me dices? Vale Aquí la única Parte sobre expuesta Es esta Pero esto Incluso se puede recuperar Y ya está Bueno Vamos a trabajar Un poquito Con la temperatura Porque es bastante importante Así tenemos Una temperatura Bastante Cálida Y Bonita En general Le damos Un poquito De negro Se hace que Se está Estamos perdiendo Información De las partes Oscuras Pero En este caso No me importa Luego Lo de fuera Los colores Son muy Vividos Lo de dentro Son muy Apagados Entonces Pues como Como lo arreglamos ¿No? Porque la temperatura Del color De fuera Es Bastante cálida Lo de dentro Es bastante frío Y Y si Lo ponemos Así Por ejemplo Lo de fuera Se ve bien Pero lo de dentro Es demasiado azul Si lo ponemos Así Lo de dentro Está bien Pero lo de fuera Es demasiado Amarillo Entonces Vamos a buscar Un puntito Medio Como este Por ejemplo Y luego Mejorar un poquito Los colores Vamos a ver Hasta donde Bueno si tenemos Demasiado amarillo Aquí en las nubes Pero está Más o menos Bien Y con un poquito Más Vamos a mejorar Un poquito La densidez Así se verá Mejor Luego Iremos A Vamos a corregir Un poquito Esta distorsión Que hay Que es por Por culpa Del objetivo Y como La imagen Es jpg Exportada De Fotomatrix Pro No me Reconoce El objetivo Por lo cual Yo lo tengo Que poner Manualmente 1785 4 5.6 Y ya Vemos que Esto está Bastante Más recto Pero incluso Manualmente Lo podemos Mejorar Así Vale Y Que más Que más Me falta Me falta Un poquito Más de contraste Un pelín De claridad Y ya tenemos Una foto Bastante Bastante Bonita No Esto Con esto Podemos seleccionar Ya si queremos Trabajar con más detalle Podemos Seleccionar El automask O máscara automática Vamos a seleccionar Esto para ver Lo que estamos Haciendo Y si queremos Ya trabajar Con temperaturas Diferentes Que rara vez Es el caso Pero Como ahora mismo Ha coincidido Pues vamos a Trabajar un poco Con esto Esto es como El pincel De selección De photoshop Va bastante Bien Y bueno Pues Simplemente Vamos a bajar Un poquito La temperatura Nada más Algo así Me parece Mucho más Equilibrado Pero mucho Más equilibrado Le damos A Hecho Y lo último Que me falta Es La Aparición Cromática O no sé Cómo se llamaba Exactamente Exactamente Esto Bueno Me refiero A estas cosas De color Púrpura No Ahora Aquí era El ajuste Del objetivo Color No Exactamente No 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 lo pida Muy bien Vamos a ver En otro sitio Se lo puede detectar Mejor No Y así Bueno Son detalles Pero En este caso He conseguido Quitarlo Manualmente Pero normalmente Funciona De forma Automática Y con esto Ya tenemos Una imagen Bastante bien Acabada Tenemos detalles Bastante buenos Detalles Y un poquito De ruido Lo he provocado Yo con el Con el ajuste De la lentidez Así hay menos ruido O sea Yo puedo hacer Más detalles Con menos ruido Pero no quiero Porque el ruido No está tan mal Yo quiero Un poquito más De ruido Así De forma Que se vea bien Lo que es Incluso de cerca Aunque Aunque aquí Nos produce Ya Unos puntitos Que no son tan agradables Pero Me da igual Y Y eso es Eso es Una idea Que Simplemente Quería compartir Con vosotros De una forma De utilizar La técnica HDR De fotografía HDR Que De una forma Mucho más Creativa Parece ser Que no Parece ser Que Tú ves esta foto Y dices Bueno Una foto normal No Ni siquiera Es muy bonita Pero es que Si lo piensas La composición Es interesante Y si eres fotógrafo Te darás cuenta De que Es imposible Hacer esta foto O sea En una En una sola foto Es imposible Hacerlo Porque no puedes Exponer Igual de bien Para Para la iluminación De fuera Y la iluminación De dentro Es que es imposible Por lo cual Pues De esta manera Influimos a la opinión Del que ve la foto Porque va a decir Uff Que foto más Buena ¿No? Sin saber Por qué O sea Esto no es Algo normal Que podemos ver Pero es así Y nada Esto es lo que Quiero compartir Con vosotros Espero que os haya gustado La idea Y lo podéis probar Con cualquier cosa Hacer una foto En casa En el salón O de fuera Pero Lo importante Es hacer Más fotos O sea No tres Sino por lo menos Nueve Yo he hecho un HDR Con más de veinte fotos Y hacer una pasada Con unos detalles Increíbles Hacer más fotos Por lo menos Seis Ocho Nueve Por ahí Hacerlas en RAW Y luego Editarlas de manera Que parezca Algo natural La foto En Photomatix Luego la exportáis La abrís En Lightroom O Photoshop O lo que usáis Y le dais El acabado Digamos Final En el que Podéis Mejorar Un poquito más El contraste Los detalles La nitidez Y todo esto Es recomendable Hacerlo con Lightroom Porque es más preciso Que cualquier otro Software Tipo Photomatix Porque Photomatix Es para HDR Y punto No es para un retoque De fotos En general Y eso es lo que quiero compartir Con vosotros Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta la próxima chicos Chao